Puede haber sido por esta moneda, que está acá, de 100 pesos, la antigua, o puede haber sido por esta moneda, que es un poquito más nueva. Bueno, fíjense que un sujeto de 39 años fue detenido por la PDI luego que el pasado mes de mayo diera muerte a un peatón en la comuna de Cerro Navia por no acceder a darle 100 pesos. El autor del crimen se mantuvo prófugo por tres meses, escondido en el sur del país. Finalmente, fue capturado. Nadie le brindó ayuda a Orlando Arenas Aguilera, de 43 años, el pasado 6 de mayo. El hombre fue violentamente agredido en la comuna de Cerro Navia y la brutalidad de un delincuente experimentado y reincidente fue más allá de todo lo permitido. Cristian Espinosa Salazar lo asesinó a sangre fría a solo una cuadra de su casa. La razón, la víctima le negó 100 pesos y resolvió el drama con este brutal crimen. El episodio se produjo cuando Arenas Aguilar caminaba en dirección a la panadería con mil pesos en su bolsillo. En el camino fue interceptado por Espinosa, quien le exigió dinero acostumbrado a hacerlo por su adicción a las drogas. La víctima le respondió que no tenía sencillo, lo que provocó la rabia en el delincuente, quien extrajo un cuchillo y lo hirió. Pese a la mortal herida, Orlando fue capaz de caminar y preguntarle al criminal por qué lo había atacado. Alcanzó a caminar más de 10 metros pidiendo explicaciones, mientras su victimario escapaba del lugar entre risas y burlas. Frente a la casa de su amiga Gladys Navarrete, Orlando cayó al suelo con una imparable hemorragia. Todos los vecinos de calles Sortilegio y Río Douro en Cerro Navia lo conocían desde pequeño. Orlando acostumbraba en sus ratos libres a compartir con sus amigos en la cancha y según cuentan sus cercanos no se metía con nadie. La víctima era un fiel seguidor de la fiesta de Quasimodo, a la que asistía fielmente todos los años. Sus amigos y vecinos lamentan su pérdida. Y él no tenía 100 pesos, andaba con mil pesos, que yo justo se lo había pasado a él que me había pedido a mí. Y yo le dijo que no tenía, y como no tenía, él le dijo que le pasara los mil pesos y como mi hijo no quiso, llegó y le pegó su puñalada en el pecho. Su familia celebra la captura de Cristian Espinosa, el autor del crimen, quien se mantenía prófugo desde el momento del homicidio. Según la policía de investigaciones, el criminal mantiene antecedentes por robo con homicidio y robo con intimidación. En el momento del arresto se encontraba en la capital visitando a su familia, después de estar escondido en el sur de nuestro país. Se produce una discusión y sin mediar mayor diálogo, el autor trae de su ropa un cuchillo de gran tamaño, con el cual le propina una herida en la región toráxica anterior, causándole la muerte cuatro días después en un centro asistencial. La familia de la inocente víctima reclama justicia. Sus amigos demandan que los tribunales hagan su trabajo, juicio contra un delincuente que no tuvo piedad por Orlando, quien hasta el último segundo de su vida exigió una explicación por lo que posteriormente fue su causa de muerte.